bienvenidos a otra edición de a lo embajador obviamente yo no soy el embajador yo soy el director de comunicaciones de la embajada de los eeuu para venezuela me amo david foggelson a nuestro embajador james story va a volver la semana que viene y yo estoy aquí para traerles una edición especial de este programa sobre material consular vamos a responder a todas las preguntas que siempre has tenido pero tal vez tenía miedo o no tenía tiempo para preguntar pero ahora tomaremos sus preguntas sobre visas viajes hasta a los eeuu y otros asuntos consulares antes de presentar nuestro invitado a experto consular a quería hablar muy brevemente que a este mes febrero estamos celebrando el mes de la historia afrodescendente durante el cual tendremos contenido regular sobre este tema de los eeuu y de venezuela en nuestras plataformas digitales estamos especialmente contentos de celebrar este mes con nuestra primera mujer afroamericana la primera persona de ascendencia sur asiática nuestra vicepresidenta kamala harris y también tiene a la descendencia afro afroamericana si ustedes tienen algunas buenas ideas sobre la conexión afro entre bueno la conexión afro estadounidense y afro venezolana por favor déjanos a su comentario y tal vez lo destacamos como en nuestros a plataformas digitales aunque mucho de ustedes tienen varias puntas sobre la nueva administración de presidente bayern y las últimas políticas de los eeuu sobre venezuela pero reservamos sus preguntas muy importantes políticas y económicas para cuando nuestro embajador james story regresa la semana que viene muchas gracias por entender y sin esperar a para hoy a que quiero presentar nuestro consul a un experto a su asuntos consulares con tren es un vice de consul encargado de atención a ciudadanos estadounidenses ciudadanos americanos con conocimiento en vistas en la embajada de los eeuu en bogotá bueno a hola juan buenas cómo está bien bien y tú qué tal bien muy bien bueno qué pena parece que estamos teniendo un poco problema con la imagen pero el show siempre sigue como decimos en hollywood bueno tenemos una pregunta aquí de maría rodríguez cómo podemos los venezolanos renovar la visa si la embajada cerró en venezuela pues es una buena pregunta gracias por la pregunta pues como ya sabemos la embajada de los eeuu en caracas se cerró en el marzo de 2019 y ahora todavía no tenemos servicios consulares en venezuela si necesita renovar su visa depende del tipo de visa parece que en este caso la pregunta es sobre visas de no inmigrante en este caso puede visitar a cualquier embajada o consulado alrededor del mundo para renovar su visa sé que ahora hay algunos vuelos otros países y si quiere renovar su visa de su visa no inmigrante puede visitar a un otro país en la embajada o consulado para hacerlo también puede llegar a la embajada de los estados unidos aquí en bogotá tenemos algunas citas para visas no inmigrantes y ya pues si la pregunta es sobre visas inmigrantes la embajada de los estados unidos en bogotá específicamente es la única embajada es el la única el único puesto que está encargado de entrevistas y el proceso de visas de inmigrantes y si en estos casos tienen que llegar a la embajada aquí en bogotá para hacer su entrevista y este proceso bueno gracias y importante destacar de chequear los páginas web de la embajada antes de ir por razones de pandemia sólo está viendo visas de emergencias entonces es importante destacar este este esta cosa pero así sin embajada no estamos haciendo visas a citas de visas en en venezuela pero ojalá luego podemos volver esto es la esperanza y a nuestro embajador puede hablar sobre esto la semana que viene también pero como como nos encantaríamos por este momento no infelizmente no tenemos una embajada en caracas bueno a este tenemos una pregunta de rincón creativo hay alguna forma de renovar visas venezolanas venezolanas de forma online o venezolanos dentro del territorio deben ir a colombia o otro país o a otro país para renovaciones ok es también es una buena pregunta pues depende de de la visa parece que si quiere renovar su visa esta pregunta se trata de visas no migrantes en este caso si quiere renovar su visa de b1 b2 en algunos casos hay una opción de renovar este este tipo de visa por correo o sea puede enviar su pasaporte con su solicitud a la embajada de los estados unidos en bogotá para solicitar una visa de turística en casos limitados puede visitar el sitio web de la embajada de bogotá aquí en bogotá es c o punto a us embassy dot punto g g o v g o v para tener más información es la única situación donde no tiene que presentarse en una embajada o un consulado para renovar su pasaporte en todos otros casos tiene que presentarse en la embajada gracias juan y para aclarar tenemos una pregunta de luís pardo la embajada en bogotá está abierto para renovaciones de visa o sólo está abierto para citas de emergencia ahora pues la embajada y la sección consular de la embajada de los estados unidos en bogotá está abierta ahora pero de una manera muy muy limitada tenemos servicios para todos los servicios consulares por ejemplo visas inmigrantes visas no inmigrantes y servicios para los ciudadanos ciudadanos estadounidenses pero en un de una manera limitada en el caso de las visas no inmigrantes tenemos citas para para solicitantes que quieren viajar a los estados unidos y las la disponibilidad de las citas depende de del tipo de visa en casos de estudiantes por ejemplo así hacemos citas para estudiantes que quieren estudiar en los estados unidos pero en casos de visas turísticas es una cuestión de si tiene una emergencia para viajar a los eeuu si quiere más información tenemos todos los requisitos para esto estas citas en nuestro sitio web pero si estamos abiertos abiertos pero si depende de servicio que quiere muy bien y bueno esta esta siguiente pregunta tiene mucha conexión con lo que acabas de hablar de louis pardo la embajada en bogotá está abierto para a perdón es de a feliz rodríguez buenas tardes una pregunta dónde puedo solicitar mi pasaporte como americano ok otra vez estamos abiertos para para servir a los ciudadanos americanos estadounidenses en colombia en venezuela incluyendo servicios de pasaportes y la renovación de pasaportes a esta cuestión es la pregunta depende de la situación de del ciudadano o sea si necesita un pasaporte nuevo pero ya tiene un pasaporte americano puede enviar su pasaporte y la solicitud a la embajada con otra persona un tramitor por ejemplo y podemos renovar su pasaporte sin la necesidad de de presentarse a la embajada si es su primer pasaporte estadounidense o si el solicitante es menor de edad si tiene que presentarse en la embajada pero si tenemos servicios para para la renovación muy bien y podría hablar un poquito sobre las nuevas restricciones del cobert para viajar a los eeuu sí sí pues el 26 de enero el cdc que es el centro de pues centro de enfermedades en eeuu y son un orden que dice que todos los pues casi todos los visitantes a los eeuu tienen que tener una prueba negativa de cobert para entrar a los eeuu y esta prueba tiene que pues tiene que hacer pues tener una prueba en los tres días calendarios antes del viaje la otra opción es para los pasajeros que ha tenido covid y tiene una carta de un médico que dice que puede volar y así ha tenido covid el 90 días antes del vuelo y tiene una prueba que lo dice y tiene una carta de un médico puede usar estos documentos también para viajar a los eeuu estos requisitos aplican a todos los pasajeros y visitantes a los eeuu independientemente de su ciudadanía para todos los pasajeros mayores de dos años de edad o sea no depende si no depende de si ustedes es americano o venezolano o visitante tiene una visa tiene una tarjeta verde etcétera todos los pasajeros mayores de dos años de edad tienen tiene que cumplir estos requisitos para para viajar a los eeuu es una es un orden y una decisión de del cdc de los eeuu y puede tener puede saber más puede visitar al sitio web del cdc es cdc punto g o v muy bien gracias por aclarar esto es muy importante bueno tenemos un par de preguntas similares de valentina medrano y juan carlos castillo que hablan así pueden tramitar su ok voy a voy a leer los dos porque son de diferentes áreas de valentina dice hola buenas tardes a todos les quería preguntar algo estoy en el proceso de mi vida k1 podría tramitar mi entrevista en otro país que no sea en colombia pues pues la entrevista para una visa de cada uno en esta situación tiene que tiene que hacer su entrevista en colombia si es un residente de venezuela en este caso si es un residente de otro país puede solicitar a uscis para cambiar su sitio para hacer su entrevista pero en este caso si es un residente de colombia o de venezuela con una solicitud solicitud de que cada uno si tiene que hacer la entrevista en bogotá tenemos estas citas ahora pues o sea cada día hacemos hicimos citas para ese tipo de visa pero cuando estamos listos para hacer su mismo la entrevista de usted mismo vamos a contactarnos con usted por correo muy bien ustedes como funcionarios consolares tienen un súper poder de recordar todos estos números de formularios y abrevaciones me quedó impresionado tenemos otra otra pregunta medio similar pero diferente a de juan carlos castillo que pregunta mi formulario y 129 fue aprobado para caracas hice trámites para la embajada en bogotá puedo pedir cita en cualquier otra embajada pues si es un y 129 parece que es un tipo de visa inmigrante en este caso como la pregunta anterior así es residente de colombia o de venezuela tiene que tener su cita y su entrevista aquí en bogotá en otros casos si es residente de otro país o otro lugar puede solicitar a uscis para cambiar este lugar pero en este caso parece que si tiene que hacer la entrevista en bogotá y cuando estamos listos vamos a contactarnos con usted ok muy bien a rosana silva martino dice buenas tardes se puede solicitar una visa de estudiante o cualquier visa por correo pues estudiante no es tenemos citas y tramitamos y atorgamos visas de para los estudiantes que quieren viajar y estudiar en eeuu si quieren viajar a los eeuu para un para su bachiller o maestría o doctorado por ejemplo tenemos citas para este tipo de visa el único la única situación de los estudiantes que no tenemos para que no tenemos citas ahora es son los estudiantes que quieren viajar a los eeuu para estudiar inglés pero en este caso tiene que presentarse en la embajada de los eeuu o cualquier otro país para solicitar la visa para estudiar en eeuu en otro en otros casos depende de el tipo de caso que quiere para viajar es posible que puede solicitar una visa por correo en casos de b1 b2 o sea visas turísticas si ha tenido una visa a los eeuu anteriormente pero por lo general no tiene tiene que tiene que presentarse en la embajada para para la entrevista ya si me imagino que el mayor mayor número de visas especialmente de venezuela tiene que presentarse en vivo y para para los alumnos como yo trabajo en la área de diplomacia pública tengo que anunciar que también tenemos un buen programa que ayuda a la gente que tiene interés en estudiar en eeuu que se llama education usa se puede ir en el web en el tío google y pone este education usa y lo encuentra vamos a tentar en las semanas que viene a traer nuestra experta nuestra agregada cultural para hablar sobre estos tipos de programas y saber cómo son las maneras de participar en intercambios a eeuu como intercambios académicos que son muy importantes para nosotros bueno este a maría quintero pregunta una persona que tuvo vida vida americana hace 28 años si aplica ahora es como renovación o como primera vez para a una visa americana que tuvo visa americana hace 28 años y si aplica ahora es como renovación o primera vez Ok parece que la pregunta se refiere a la opción de en algunos casos bastante limitados de renovar una visa sin presentarse en la embajada En estos casos, puede hacerlo solamente si su visa ha vencido en los dos años anteriores. En este caso, si ha tenido una visa, pero son de 20, pues es de 28 años anteriormente, no aplica a esta situación. Tiene que presentarse en la embajada, cualquier embajado o consulado para solicitar una visa. Ok, muy bien. Ok, Frank Maldonado dice, buenas tardes. Todo nuestro audiencia es muy educado. Buenas tardes. ¿Puedo viajar a los Estados Unidos con el pasaporte vencido? Es una buena pregunta, pero tiene algunas dimensiones. Si es estadounidense y tiene un pasaporte vencido, le recomendamos que visita a una embajada o un consulado para renovar su pasaporte americano antes de viajar a los Estados Unidos. Es muy importante. Si es venezolano y tiene un pasaporte vencido, pues ahora la embajada de los Estados Unidos en Bogotá y el gobierno de Estados Unidos, para nosotros, los pasaportes venezolanos están vencidos cinco años después del año en su pasaporte. O sea, si su pasaporte tiene un año de fecha, tiene una fecha límite con el año 2020, este pasaporte para nosotros sirve hasta el año de 2025, cinco años después de la fecha límite de su pasaporte. En este caso, sí puede viajar a los Estados Unidos con su pasaporte porque para nosotros ya no está vencido. Pero en otros casos, si su pasaporte está vencido, tiene que renovar su pasaporte antes de viajar. Vale. Bueno, solo tenemos tiempo para algunas preguntas más, pero quería decir que valoricemos todas tus preguntas. Es muy importante para nosotros. No hay ninguna pregunta demasiado pequeña, demasiado específica, demasiado fuera de lo normal. Si no lo podemos responder en este programa, lo vamos a responder. Tenemos un equipo consular que trabaja con nosotros y ellos vean constantemente el Facebook y las diferentes plataformas y se van a responder allí. Entonces continúa poniendo sus preguntas allí en los comentarios y nosotros vamos a responder si no ahorita en el futuro. Y se puede ver este programa de nuevo. Cuando quiere, puede ponerlo en repetir repetición en su televisión o computadora. Lo puede ver de nuevo en nuestras páginas de Facebook, Twitter y YouTube. Entonces, bueno, seguimos adelante con Kari Kari. Si ingreso a los Estados Unidos y mi visa se vence durante mi estadía, ¿eso afecta negativamente mi renovación? No, necesariamente. Hay una diferencia entre la fecha límite de su visa y el tiempo de la estadía en los Estados Unidos. Cuando llega a los Estados Unidos, el funcionario en la frontera le dice cuánto tiempo, cuántos meses puede estar en Estados Unidos. Esta fecha es diferente de la fecha límite de su visa. O sea, si su visa vence mañana, pero llega, pues va a Estados Unidos hoy y el funcionario en la frontera dice que puede estar en Estados Unidos por seis meses. Usted puede estar en Estados Unidos por seis meses independientemente de la fecha límite de su visa. Y Annalise Milán pregunta si una persona de 81 años que está en Venezuela se le puede renovar su visa vía online. O hay una edad cuando llega más viejo que este vía, más mayor que esta edad, si puede renovar la visa online. Sí, no online, pero casi online. No tiene que presentarse en una embajada o consulado para renovar su visa. Si quiere una visa, específicamente una visa turística de B1 o B2 y tiene, es mayor de 80 años de edad, si puede renovar su visa por correo con la embajada de los Estados Unidos en Bogotá. Muy importante destacar. Gracias. Ok, Daniel Moreno pregunta algo muy específico, pero complicado, me imagino. Buenas tardes. La embajada de Bogotá está abierta para citas de visas de dependientes como la visa J2, por ejemplo. Sí. Puede ser estudiando, ¿no? Es una buena pregunta, sí. En muchos casos, un tipo de visa como J2 tiene dependientes. O sea, si su esposo estudia en Estados Unidos, usted puede viajar a Estados Unidos como dependiente de él. En estos casos, sí, estamos abiertos para hacer entrevistas de dependientes como J2, F2, H4, etc. Y nuestro sitio web tiene más información de esos tipos de visas de dependientes si necesita más información. Una sopa alfabeta. Sí. Eduard Guadarrama, perdón por decir su apellido mal, Eduard Guadarrama. Voy a practicar este nombre después del programa. Buenas tardes, consul. Bogotá me asignó cita para el 4 de marzo de 2022. Solicité una cita de emergencia para renovar mi visa tipo C-1D. Mi empresa pide que viaje este 26 de febrero 2021. ¿Cómo puedo agilizar este proceso? Saludos y gracias. Bueno, si necesita una visa de C-1D para, por ejemplo, los pilotos, los tripulantes, puede colaborar con su empresa, con su jefe, con su compañía para contactarse con la embajada de los Estados Unidos aquí en Bogotá. Para hacer una cita de emergencia. En algunos casos podemos hacer una cita si es importante, si es una emergencia para su negocio, para su compañía. Pero sí, en nuestro sitio web, que es co.usembacy.gov, tiene más información de cómo solicitar y pedir una cita en este caso. Ok. Valentina Rodríguez pregunta otra que parece complicada. Hola, soy estadounidense, nací en California, pero actualmente vivo en Venezuela. Necesito renovar mi pasaporte y no puedo salir de aquí, ya que no tengo mi pasaporte vigente, ni tengo pasaporte venezolano. ¿Hay alguna forma de poder hacerlo sin yo ir a Colombia? Ok, es una pregunta muy importante porque sabemos que tenemos, hay ciudadanos estadounidenses que viven o están en Venezuela y tienen esta situación. Y eso es una situación bastante difícil porque no hay una embajada en Caracas, no hay, pues es muy difícil proveer servicios para los ciudadanos americanos en Venezuela ahora. Si tiene algo pasaporte y puede viajar a otros países como Panamá, como la República Dominicana, donde hay vuelos ahora. Le recomendamos viajar a otra embajada o consulado para renovar su pasaporte y puede usar algo documento como un pasaporte venezolano o de otro país para hacerlo. Si no es posible porque no tiene un pasaporte vigente de otro país y no tiene un pasaporte vigente de Estados Unidos, le recomendamos quedarse en Venezuela hasta un punto de cuando es seguro viajar a otro país para solicitar estos servicios. Pero si, entonces, si ha tenido un pasaporte estadounidense y en algunos casos es posible renovar su pasaporte estadounidense sin presentarse en una embajada. O sea, es posible hacer una renovación a través de un tramitor, por ejemplo, que está en Bogotá o Panamá o otros países. Si tiene más preguntas para, si tiene más preguntas de cómo hacerlo, puede enviar un correo a acsbogotá arroba state punto gov. Y me imagino que puede encontrar este email y los otros emails por las otras áreas, visa inmigrante y no inmigrante, también en la página web consular, ¿cierto? Sí. Ok. Muy bien. Ah, gracias a nuestro equipo de tecnología para poner este, esto es el email solamente para ciudadanos estadounidenses. Hay otros emails para visas inmigrantes y no inmigrantes. Podemos postar esto más tarde en comentarios si no quieres decirlo ahorita, Juan. Pues, actualmente no hay una dirección de correo electrónico por las secciones de visas inmigrante y no inmigrante, pero puede visitar nuestro sitio web para más información y hay una forma para diligenciar si tiene preguntas. Un formulario que le manda a estas secciones. Muy bien, muy bien. Bueno, ya casi no, ya casi hemos pasado, realmente hemos pasado el tiempo, pero las preguntas son tan buenas. Vamos a tomar uno más y cerrar con esto de María Gabriela Santaliz. María Gabriela Santaliz dice, buenas tardes, quisiera saber si para este año abrirán nuevas citas de no inmigrante. Está atenta de reprogramar ya que mi cita quedó para febrero de 2022. Pues, es una pregunta difícil porque por ahora lo más importante es la salud de nuestros clientes, nuestros solicitantes, etc. Y vivimos en una pandemia, tenemos citas muy limitadas ahora porque es una cuestión de la salud pública de la embajada y para los clientes y solicitantes. Por ahora no sabemos si vamos a abrir más citas, más entrevistas, etc. Porque es una cuestión de la pandemia. No tengo, no tengo una otra respuesta en esta situación, pero visita nuestro sitio web para más información. Y sí, o sea, para reenfatizar lo que acabas de decir, la salud de todos es primordial. Y no tenemos bola de cristal para decir cómo va a continuar esta pandemia, pero siempre hay que ser vigente y chequear la página web como lo ha considerado. Bueno, infelizmente tenemos que terminar nuestro programa. Muchísimas gracias al incansable Juan, que no se cansa de ninguna pregunta. Muchísimas gracias, millón de gracias a Diana, nuestro interpreter para la comunidad sorda. Y muchas gracias a ustedes, a nuestra audiencia, por sus preguntas fantásticas. Como he dicho, estamos disponibles para responder a sus preguntas. Pon las preguntas en los comentarios por este programa de Facebook Live de Aloha Embajador o programa Adelante la semana que viene. También le damos la bienvenida a las preguntas políticas difíciles de rojo rojito de cualquier persona que a nuestro embajador ya sabe, le encanta este preguntas. Él va a volver la semana que viene para tomar los temas políticas, económicas y más vigente del país de Venezuela. En lo mientras, le digo adiós por ahora y muchas gracias. Gracias.